...a un poco de algo como esto. ¡Es hora! ¡Es hora de ir! Sé que vas a arreglar esto. ¡Oh, sí! ¡Mira esto, chau! ¡Hey! Hola, mi nombre es LaTonia Monroe Naylor. Soy esposa, hija de Springfield, y sobre todo, soy madre de cuatro hijos que asisten a las escuelas públicas de Springfield. Estoy buscando la reelección para el Comité Escolar de Springfield porque no solo soy un producto de la ciudad de Springfield, sino que me preocupo y creo que todos nuestros estudiantes son importantes y merecen una educación pública de primera clase.